¡Suscríbete al canal! Me dijo mi mujer, ¿va a ganar? Y sí, sí, va a ganar. Estoy segurísimo que lo gana. Lo vi pasar y me di cuenta que había conseguido su gran triunfo, el ser campeón del mundo. ¡Vamos Alejandro, que puedes conseguirlo! ¡Vamos Alejandro, que va a ganar! ¡Va a ganar campeón del mundo! ¡Bravo Alejandro, campeón del mundo! ¡Alejandro Valverde! Alejandro, lo has conseguido, disfrútalo. La verdad que me encontraba bien, a gusto, pero un poco con los nervios en el estómago, de saber que era una oportunidad muy buena, que podía hacerlo muy bien, pero claro, también sabes que es difícil. Yo tengo mi manía, mi manía de los números, mi manía de los seis mundiales que llevo el mismo zapato. Tienes unos gatitos en el estómago porque tú ves el recorrido y tienes posibilidades. Entonces, si no tienes posibilidades, como en Qatar, no tienes gatos en el estómago, tienes una paz. Sabemos que era una carrera larga, siete horas, muchos kilómetros y que no tampoco podíamos coger la responsabilidad desde el kilómetro uno. Sabemos que estábamos todos bien, muy bien, y teníamos un líder único, que era Alejandro, y yo creo que corrimos así, bien. Como cometas el primer gran error de ser el protagonista, vas a perder la carrera en el 99%, salvo que no te quede otra circunstancia que tienes lo que hacer. Yo iba atrás, iba tranquilo, iba intentando guardar lo máximo posible. Yo veía rivales que hacían esfuerzos cuando paraban a hacer pis, los veían pasar por el pelotón, y yo sabía que antes o después se iba a pagar. Quedan tres vueltas, 70 kilómetros, la selección española que parece que también quiere ahora colaborar en esta persecución y endurecer un poquito más el recorrido porque para el pelotón ha sido bastante cómoda hasta ahora. Mis sensaciones eran muy buenas, de hecho yo miraba los vatios en todas las subidas y decía, esto tiene que estar roto, vamos a casi 400 vatios todas las subidas, y mis sensaciones son buenas. Ahí estamos viendo la parte trasera del grupo y atención, se queda Peter Sagan, 93 kilómetros para el final y el eslovaco ya no está en carrera. Mi hijo que ya entiende un poco del tema, iba un poco leyendo la carrera, me decía, mamá, que se queda en Ibali, mamá, que se abre Moscón ahora, mamá, que a la fili no aparece. Michael Butz, Valverde, Moscón, Alaphilippe, Bardet y Thibaut Pinot. Cuando aceleraron los franceses en la última subida ya, en el muro duro, vi que tenía piernas. Estaba controlando la situación en todo momento, mirando a los rivales, y ahí es donde yo vi que era complicado que se escapara la victoria. Es que a Alejandro se le ve muy bien, pero es que ni me atrevo a decirlo, porque nunca sabes qué puede pasar en algún momento de la carrera. Yo lo vi muy tranquilo, porque estaba segurísimo, segurísimo, que una vez coronado el repecho duro, que no se fue, sobre todo ningún francés, a la fili para mí era el corredor más peligroso, y cuando vi que se quedó, o sea, ya le dije a mi mujer, no, no, gana Alejandro, eso es imposible. Solamente después de fallar, pues un pinchazo, una caída, que ya sería una desgracia enorme, ¿no? Ero ya dietro al podio, que lo guardaba con Gabriele, y esperábamos que vince, que han lanzado a Alejandro avanti. He dicho, no partiré lungo, no partiré lungo, y después he partido bastante a lungo. Para mí fue largo, pero sí es cierto que cuando he visto después la repetición en televisión, digo, creo que me he precipitado. Que me precipité, pero bueno, en ese momento tenía confianza, no quería que me sorprendiera, no quería quedarme encerrado, quería, cuando vi la distancia, arrancar yo. Digo, me coge la delantera, cualquier cosa, cualquier fallo, digo, no, arranco, me encuentro bien, y fue lo que hice, sabía que para remontarme tenía que ir muy bien. Está arrancando, ¿eh? Desde lejos. Vamos a ver, con mucha confianza y mucho poderío. Michael Butch que se ha pegado ahí a su rueda, vamos Alejandro, vamos Alejandro. Ahí está, se abre también Butch, se abre Bardet, vamos Alejandro, que puedes conseguirlo, vamos Alejandro, que va a ganar, va a ganar, campeón del mundo. Bravo, Alejandro, bravo, Alejandro, campeón del mundo. Alejandro Valverde. La sensación después cuando acabas, eso ya es una explosión, una alegría, yo creo que se te pasan todos los años de tu vida deportiva en un momento por delante y ves que, bueno, que ha merecido la pena todo el esfuerzo, todo lo que he llevado después o que he convivido después de la lesión, creo que mereció la pena. No ha habido corredor que no se haya alegrado de que Alejandro haya ganado este mundial porque más que él no se lo merecía nadie, sobre todo a la edad que le ha llegado, ¿no? Con 38 años que es como su colofón y ahora mismo está en su momento más álgido y donde más lo puede disfrutar, yo creo. El nivel de felicitaciones de personajes un poco en el mundo que has visto que ha hecho a tantísima gente feliz, ¿no? Yo, bueno, pues recibes muchas veces, pues eso, whatsapps, mensajes de tantísima gente, pero lo de este año en el mundial con Alejandro jamás había ocurrido un poco en estos últimos años. Había la maglia por tres años y quería hacer algo y me ha venido solo así una mañana, como en el boxeo, ¿no? La cintura, uno vincitore y después el otro, no sé, me ha venido así, cualquier persona o corredor que vince le voy a dar la medalla o la maglia por el año próximo. Creo que Alejandro, prima cosa, se lo meritaba porque ha pasado tanti años que siempre por cualquier sbaglio, por cualquier cosa, paseo al segundo o terzo. Es una bella cosa anche per lui stesso, creo. Dio y recibió el primer abrazo, el más sentido. Juan Carlos Escámez es su fisio personal, un consejero, un amigo. Donde va Alejandro, va él. Cuando bajaste de la bici al final era imposible contener las lágrimas. Ese sillón que me salía de... Había que sacar la tensión esa de, yo creo que de ese sprint que arrancaste, que viste tu distancia, que dijiste aquí hasta la línea. Y tenías que soltarlo. Y luego, claro, vino allí el mar de lágrimas. Tuyo, mío y de John. De Pestón y de John. De todos un poco. De Mike. De todo el que iba pasando y te iba felicitando por esa guinda que... Y luego la carpa detrás, ¿eh? Cerrón como lloramos. Yo voy a ir a acabrazarme y venga a llorar, y venga a llorar. Todavía sigo viendo ese final y me entra miedo. Aún tengo el miedo de que te acaben pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Pasamos un momento ahí muy malo. Seguro que el que más tranquilo estabas en esa recta y en ese sprint fuiste tú. Ya te digo yo que el resto del mundo estábamos con el culo prieto. No, no. Si yo lo veo y estoy más nervioso que cuando estaba ahí en ese momento, lo que tú dices, en ese momento estás ahí teniendo todo lo máximo controlado posible y no echas en vez de... Otras cosas. Exactamente, los nervios. A correr juntos empezamos en Kermellá, ¿no? Juntos, sí. Juntos con equipo. Como rivales ya en cadete. Yo era cadete de primero, yo de segundo. Y tú de segundo. Y luego, pues, recuerdo con Juveniles. Y había que intentar soltarte para arriba, macho, porque te pesaba un poco el culo. ¿Un poco? Un poco no, me pesaba mucho. Luego al sprint no había quien te ganase, tío. Y nada, luego nos vimos ya en 2011. Yo creo que fue la primera vez que volvimos a coincidir en... En Mallorca, ¿no? En la concentración. En Mallorca. Que allí iba así, les pegabas a unos repasos allí a aquellos, ¿eh? La verdad que allí en Murcia es competición, no es entrenamiento. Ha dado gusto entrenar por allí. Tienes buena gente, buena grupeta por allá. Es que yo creo que parte un poco también de mi éxito, pues bueno, es un poco el entrenamiento allí con mi grupeta. Eso no, yo no lo puedo perder. Bueno, y hablar sobre todo contigo, ya te lo he dicho 200.000 veces, que el día de esos que llegas muerto, que estás jodido, que no te ha salido bien la congrega. Que nos conocemos, ya yo ya con que te miro y ya sé casi lo que... Al final es mi psicólogo. Es Cámez. Bueno, es... Fisiosicólogo. Es parte del trabajo. Yo creo que nos compenetramos muy bien, te entiendo muy bien. Sí. Y creo que eso es importante, sobre todo, interpretar lo que necesitas en cada momento. Antes de Alejandro, otros tres españoles habían logrado ser campeones del mundo. Abraham Olano, Igor Astarloa y Óscar Freire. Para todos supuso un cambio importante conseguirlo. Reflexionan sobre ello en Euskadi, donde se hicieron profesionales. Yo me acuerdo del Mundial, bueno, pues con toda la selección española al mil por mil para ganar el Mundial. Miguel Induray se había quedado con tres corredores concentrados en Estados Unidos, en altitud, y los demás veníamos de haber hecho la Vuelta a España, que yo venía a haber hecho segundo. Y bueno, yo creo que la selección trabajó sensacionalmente, igual que este año, hasta la última vuelta, bueno, hasta la penúltima vuelta que pinchó Miguel, pues la reacción mía era o tener que tirar del pelotón para controlar un poco las escapadas o los ataques del resto de corredores, o lanzarle el ataque yo y, bueno, pues elegí el ataque y luego eso, pues el pinchazo que encima todavía le da más plus de motivación, de que, bueno, pinché a falta de un kilómetro ochocientos y, bueno, pues pensar en el mecánico que estuviera bien pegado el tubular, porque si hubiera sido cubierta o cualquiera una otra cosa, pues no hubiera podido pedalear y, bueno, tuviera que haber parado, ¿no? Apuro. Apuro un poco. ¿Y tú qué te acuerdas de lo tuyo? Pues fue también que la selección estaba muy animada porque venía también Alejandro que hizo tercero en esa Vuelta a España. Teníamos un bloque de selección muy potente. A falta de dos o tres vueltas empezaron unos ataques, me metí en algún corte. Yo me fui solo y, bueno, conseguí llegar solo también. No me di cuenta hasta realmente hasta la última curva porque ya te digo que eran seis, siete segundos, no había más. Estaba muy apretado, pero bueno, ya la última recta lo pude disfrutar y tengo un recuerdo pues como solamente el tuyo, ¿no? Que eso estará para siempre ahí. Para mí fue un poco diferente. Fueron tres situaciones diferentes. La primera pues era muy joven, apenas 23 años, un desconocido, ¿no? Para el ciclismo, sobre todo internacional. Y recuerdo que fuimos a Verona, a correr a Italia, con una selección que íbamos entre comillas, ¿no? Un poco de vacaciones, ¿no? Cuando me presento, pues eso, a falta de una vuelta y veo que aguanto a los mejores, un poco mi mentalidad era la de ganador, ¿no? Aproveché pues esa ventaja de ser el desconocido, ataqué a falta de 700 metros y cuando saqué esos primeros metros me di cuenta de que iba a ganar, ¿no? Lo que pasa que en esa última recta no sabes si eres el primero, no dices cómo va a ser, cómo voy a quedar yo campeón del mundo aquí, ¿no? Y bueno, pues cuando ya pasé la meta me di cuenta de que sí, que no había nadie delante, ¿no? Pero tampoco me lo podía creer. A mí me pasó exactamente lo mismo, cuando la gente me suele preguntar qué pensé cuando crucé la línea de meta, es lo que pensé, dije, no habrá metido la pata y habrá quedado, y iba alguno por delante, habrá quedado segundo, tercero. La verdad que esa sensación fue también la misma, la misma. Llegué a mi segundo mundial con una selección muy fuerte, muy mentalizados para intentar ganar y, bueno, pues conseguí ganar mi segundo mundial, ¿no? Y un poco más de lo mismo en el tercero, coincidencia que fue también en Verona, que el recorrido era similar y llegué, pues sobre todo, al mejor momento de mi carrera deportiva, ¿no? Probablemente haya sido la carrera que más presión he tenido en mi vida, porque sabía eso, ¿no? Que tenía todo a favor y que no podía fallar y, bueno, pues seguramente que fue el que más disfruté, sin duda. Claro, cuando empiezas a entrenar vestido de campeón del mundo, vas a las carreras, yo había sido un corredor, y he sido un corredor bastante discreto o normal, ¿no? No he sido uno como vosotros, como tú, Abraham, o tú, Oscar, que habéis ganado un montón de carreras. Y, pues eso, que todo el mundo te va buscando, los periodistas, todo el mundo te reconoce, aunque no entienda mucho del ciclismo. Y notas que tienes un hueco más grande dentro del pelotón, que te respetan un poco más. Cuando ganas el Mundial, ¿te crees que es lo que has ganado o eso es al tiempo pasado? Es más ahora igual que dejas de correr en bici que durante correr en bici, porque yo sabía que no me iba a dar alas. O sea, sabía que he ganado un Mundial, va a empezar la temporada el año que viene, pero voy a tener que seguir entrenándome. Yo era uno que realmente, pues sí, andaba bien, pero el ganar el Mundial para mí supuso mucho y fue un cambio muy, muy grande. Aunque hayas ganado otras carreras o luego ganes otras, el llevar durante ese año el mayor creo que es realmente lo que te abre. Me imagino que para Abraham habrá sido diferente, pero por ejemplo en el caso mío era el segundo año, pero prácticamente había pasado el año en blanco por las lesiones y de repente pues eso, consigues el Mayotte y sabes que tienes que demostrarlo. Luego te das cuenta de cuando consigues el Mundial que todas las ofertas y las mejores ofertas son del extranjero. Se valora muchísimo más y bueno, pues para mí era algo impensable, de repente estar corriendo en un equipo español e ir a un equipo italiano y luego a un equipo holandés. De hecho, me fui a correr a Italia de aficionado, o sea, yo corrí mi último año aficionado cuando corrí en Italia. Luego toda mi carrera de portero la he hecho en Italia y es que es verdad que yo nunca recibí una oferta de un equipo español. Sí, yo también cuando gané el Mundial estaba con Mappé y allí, pues aunque venía de hacer segundo de la Vuelta a España, no tenía nada que ver después de haber hecho el Mundial, el cambio de patrocinadores y para cara al equipo, pues era un corredor ya a tener en cuenta cuando ya venías de hacer la Vuelta a España, pues bueno, eras un corredor más. Pues yo tuve la suerte de vivir un poco el desenlace y la victoria de Alejandro, ¿no? Estaba pues a línea de meta, sabía que podía ganar el Mundial y el estar ahí después debajo del podio, pues viéndolo, ¿no? Pues uno también se emociona, ¿no? Recuerdo estar con mi mujer y ella también se emocionó mucho y eso es porque es algo que ya has vivido, ¿no? Y te das cuenta lo importante que es. Alejandro pues también se emocionó muchísimo porque sabía que era la carrera que le faltaba y consiguió, pues con 38 años, pues ganar su mejor victoria como profesional, ¿no? Que me emocioné muchísimo porque hace 15 años cuando yo lo gané, él hizo segundo, pero le faltaba esa carrera y yo creo que sería muy injusto que quien no consiguiera ganar esa carrera y dejar de correr en bici. Pero todo esto pudo no haber sucedido por culpa de una caída el 1 de julio de 2017 en Dusseldorf. Bajo una fuerte lluvia se disputa la contrarreloj inicial del tour. Valverde va a por todas. Mi hija dormía y llevaba el plástico puesto de la silla. Claro, empezó a llover fuerte, se despertó y dije, venga, vámonos al autobús. Y justo dando la vuelta oí así el ruido de la gente, ¿no? ¡Oh, Alejandro! ¡Caída de Alejandro, eh! Bueno, bueno, bueno y... No, no, está diciendo que no. No, 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 no le pueden tocar, sí, sí. Dios mío. Está diciendo que no. Está diciendo que no, ¿eh? Cómo se echan las manos a la cabeza. Claro, tienen que apartarle porque vienen corredores. Qué mala pinta, Dios mío, ¿eh? Y claro, ya me giré y vi la pantalla y de esto que esperas que se levante, ¿no? Y quitaron la imagen y seguían saliendo corredores. Y automáticamente el móvil empezó a pitar. Era continuo, continuo. Leí el primer mensaje. Alejandro se ha caído y se ha hecho bastante daño. Pues ya me lo encuentro llorando. Él no hacía más que decir, se acabó la bicicleta, esto es mi última carrera. Se puso al teléfono y me dijo, se ha acabado. Me dijo, me he destrozado las piernas, se ha acabado. Aquí se acaba mi carrera. Le dije, tranquilo, ¿no? Se ha acabado. Minuto a minuto estás esperando que te digan algo, algo, que sepas algo más. Y conforme te van diciendo, pues te vas acomodando a lo que te dicen. Y ahí lo llevamos. Estábamos conectados con la emisora del equipo y pues enseguida nos dimos cuenta que había habido una caída, que se trataba de Alejandro y que la cosa no pintaba nada bien, ¿no? Enseguida me comunicaron cuál era el hospital que le habían trasladado. Y me dirigía hacia él, sin perder tiempo. Me puse en contacto con los médicos, nos comunicaron que había una fractura de rótula total, que los fragmentos además estaban muy desplazados porque era una fractura totalmente transversal. Y aquello, pues evidentemente nos asustó bastante, ¿no? Los médicos nos dieron como muy buena impresión, muy buenas garantías. Nos juntaron además varios especialistas, porque aparte de la lesión de la rodilla tenía algunas otras, ¿no? Entonces tenían que actuar conjuntamente en una misma intervención. Nos explicaron que, bueno, que la mejor opción era operar cuanto antes. Consultamos, no obstante, con otros especialistas aquí en España y nos dijeron que sí, que en principio, bueno, pues que podía ser la mejor opción, ¿no? Después de la operación, ya al día siguiente, en cuanto vimos las placas, ya vimos que la operación había sido totalmente un éxito, ¿no? La reducción había sido absolutamente, vamos, milimétrica, había sido absolutamente precisa. Y ya aquello nos empezaron a infundir nuevas expectativas, digamos, ¿no? Cuando volví dos días después al hospital y estuvimos allí en la habitación, pues estaban sorprendidos porque les había hecho traer una máquina que le ayudaba ya a conseguir unos 20, 25 grados. Chicos, aquí vamos, 36 horas después de la operación, ya flexionando a 30 grados. Vamos mejorando y día a día, poco a poco. Y Alejandro ya el segundo día ya estaba, ya estaba además invitándoles a los fisios que le trataban a que, venga, intentarlo, sí, sí, venga, con mucho dolor, pero que es una forma un poco de deciros que nunca se derrumbó. Y ahí está Alejandro Valverde, el murciano del conjunto Movistar, tercero en el Tour de 2015. Salimos juntos, camino a la salida, el grande par del Tour, yo salía bastante antes que él. Yo hice mi crono, lo curioso que ya no lo volví a ver en ese Tour, porque él fue directo al hospital. Sí que recogí su maleta y todo para que se lo llevasen, para que se lo... Pues le preparé todo, pero ya hablé con él por teléfono, pero nunca pude verlo hasta el final de año casi. Una semana después llega a Murcia y comienza la rehabilitación. Durante cuatro meses realiza a diario el mismo trayecto hasta la clínica. Tiempos duros y solitarios que gestiona su médico de confianza, Francisco Esparza. Muy buenas, Paco. Hombre, que dices el Cache de la Má. Qué grande que eres el Cache de la Má. Felicidades. Gracias, gracias. Campeón del mundo, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué le iba a decir? Siéntate, anda, siéntate. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad, yo sabía, lo tenía muy claro, aunque ahora lo puedo decir en voz alta. Tenía convicción profunda de que tras lo que pasamos, pasaste y pasamos, ibas a hacer una temporada espectacular. Y mira que vine mal, ¿eh? Mal no, peor. Yo te vi en los Juegos Paralímpicos, perdóname que te digas eso, ahora lo puedo decir. Yo conforme me veía la rodilla, que no podía ni moverla así, el tobillo así, imposible. Y lo que no sabe mucha gente, lo del glúteo. Eso a ti te preocupaba, ¿eh? Más que sí. Yo tuve contigo una serie de problemas. El primero más inmediato, las heridas que tenías en la tibia y sobre todo en el glúteo. Si te cierran falso, tú sabes muy bien, y hay que entender, como ciclista, cuando estás sentado en el sillín, hay una poca cicatriz, tú estás siempre, estás siempre... No, 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 no me lo has terminado. Cuando me mandan las fotos de lo que te habían hecho, yo, verdad, dije, intervención perfecta. La decisión en Dulce fue excelente. Yo siempre decía, si te metes en un hospital clásico, donde los conceptos clásicos de la traumatología te bloquean y te paran tres semanas la rodilla o cuatro semanas, tú ya no eres ciclista. En la traumatología hay que parar, y así el hueso pega. En la traumatología del deporte hay que buscar justo el movimiento suficiente para que no movamos el hueso, pero para que también... Para estimular. Estimular, porque si paramos, lo que se pare se pierde. Y tenía miedo, allí me dijeron, no pases de 30 grados, y la verdad que no pasaba, pero bueno, también la sensación que me daba es que como tenía, como si tuviera un hierro, ahí en medio de la rodilla, que no doblaba eso, y me acuerdo cuando me monté en mi casa, quería probar a ver si daba giro, que era la rodilla. Y claro, y me esforzaba, pero me hizo el giro rápido. Y aquella noche que fue Antonio el físico... Antonio, fue ese día, porque empecé a notarme raro y dije, a ver si se ha movido algo aquí. Y entonces tuve que llamar a Antonio y digo, Antonio, vente para acá que estoy asustado. Tú estabas 24 horas vigilado y controlado para tu salud. Por eso teníamos dos personas a diferentes horas del día que te estaban vigilando. Y luego tenemos a Raquel, la ciencia del deporte, que es la que nos decían, orientaba, qué potencia meter, en qué grados de la rodilla poner, de qué forma, yo en ese sentido, tú lo viste como trabajamos, fisio, ciencia del deporte, médicos, enfermeros, todo un equipo profesional de saludador de arreglar tu problema. Vale, fenomenal. Esta semana sí, ¿sabes? Yo te digo que el objetivo de esta semana es movilizar. Movilizar. Y que todo tu sistema nervioso siga teniendo las sensaciones de lo que es enviar el estímulo al músculo para poder hacer la pedala de la vista, ¿vale? Aquí me encuentro otra vez con mis salvadores y torturadores. Bueno, tampoco es tanta tortura. No, bueno, algunos días pasaba el sufrimiento, pero bueno, la psioterapia sin dolor. Un lujo trabajar entre nosotros, que nunca habíamos trabajado juntos, de por la mañana, pues por ejemplo, yo te despego un poco la cicatriz con agujas, luego Antonio te pasa la pentosa y luego ella se encarga de la elasticidad y demás. Y no trabajar a ciegas, que es muy importante. Porque a mí me encantaba cuando llegaba y decías que tengo el feedback de cómo has sido con ellos dos y sé cómo tengo que trabajar contigo y que me he quedado por trabajar en el día de hoy. De hecho, no os conocíais. Es la primera vez que quedamos los cuatro juntos, ¿no? Sí. Solo por WhatsApp. Solo hablábamos por WhatsApp por la mañana. La verdad es que nos acabamos de conocer ahora mismo. Fíjate lo que es una casualidad. Y mira que hemos estado tiempo ahí trabajando. Y en contacto todos los días. No, de hecho, de hecho, Nuria me decía, tengo que conocer a Antonio, que todavía, mira, que por WhatsApp hablamos, tal, no sé qué, y todavía no lo conozco, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo decía, tengo que bajar, ese es de mi barrio. Tengo que bajar. Sí, sí, sí. Un día que baje tengo que pasar a verlo, porque por WhatsApp, pues, podrían ser 20, 30 WhatsApp al día. Sí, tranquilamente. Quizá más, y había algo más entretenido, quizá más. Tranquilamente. Aquí una de las cosas importantísimas era que tú tuvieras todo tu tiempo ocupado. Hombre, por supuesto. Cuando me dijiste, vamos a trabajar por la mañana y por la tarde. ¿Y por qué? Es para que, sobre todo, tu cabeza no estuviera pensando. Lo que necesitaba, sobre todo, era pensar lo justo. Cuanto más pienses en una lesión así, estás perdido. Y yo me acuerdo que llegaba a mi casa, sobre todo, las primeras tres semanas. Que llegaba y subía por las carreras como podía ir con las muletas, pero muerto, ¿eh? Rebintado. Hubo veces que te tuve que decir, un poco. No aguanto. Nosotros apetamos, tú querías creer, poco a poco, nos modulábamos para adaptarte a lo que tu cuerpo y tu mente nos permitían. Al final siempre nos pedían más. Sí. Siempre nos pedían más. Hombre, al final vas viendo que vas evolucionando y que te vas encontrando mejor. Sí, porque cuando terminábamos la terapia decían, ¿qué puedo hacer en casa? Y yo, si era posible que todavía tenga ganas de trabajar. Si había que hacer 20, 30, 40 repeticiones, me daba la vuelta el movimiento y cuando me la volvía, estaba todavía, digo, no, 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 que ya puedes parar. Y después cuando llamabas a tu mujer, cuando faltaban 5 minutos, te decía, prepárame 60 gramos. Dice, que voy muerto, prepárame 60 gramos de quinoa y dos penchugas a la plancha. Me decía, ¿quiere? Y dice, yo voy a cenar. Si te digo lo que he comido hoy, me he comido no sé qué un plato. Claro, digo, digo, igual que yo. Me he comido lo mismo. Sobre todo quiero daros las gracias que sin vosotros no parte del éxito y de volver a montar en bici, os la debo a todos vosotros que ha sido, ha sido increíble. Vamos. ¿Cómo vais? Mira aquí. Rodrigo ya, poco a poco, fortaleciendo. La verdad que una de las cosas para mí más estresantes, porque fue un poco rayando la clandestinidad, dije, vamos a probar bicicleta, me dijiste tu bicicleta, vamos ya, venga. Nos fuimos a un lugar escondido, te acuerdas, ahí arriba en la nueva condomina, ahí un poco, vamos a bicicleta, te subes, empezamos a ensayar cómo bajar de la cala, que cuidado, que tenés la fractura todavía. Y ahí íbamos, no podía sacar el pedal, tenía que ser de una manera un poco muy... Sí, tenía que dejar la bota puesta y sacar, aflojar las zapatillas y sacar el pedal, la siena para arriba. Y estamos todos. Y aquí el día, te subes la bicicleta y yo estaba, yo era el médico responsable. Es decir, si te pasa algo, el señor va a la cárcel, me decía, usted está loco, ¿cómo hace esto con el hombre? Era mi responsabilidad. Y entonces llega allí y dice, papá, vamos, esparza, hago un caballito y digo, ¡ah! Quieto, quieto. ¿Te acuerdas? Sí, juega que yo me acuerdo. Cuando a los siete o ocho días me mandan un vídeo grabándote alguien en la moto que iba a cincuenta por hora y digo, por Dios, ya tomaste el camino y ya no te paraba nadie y no es para todavía. Y ya de pequeño, pues yo lo veía por allí con una bicicleta que tenía pequeña, en mi casa ahí la me baja en cuesta y se ponía a subirla, la bajaba, la subía, la bajaba, la bajaba incansable y yo pensé, digo, a ver es que darle bicicleta a este que parece que... Y como yo en aquellos tiempos también estaba corriendo con veteranos, pues se venían conmigo varias veces a estrenar conmigo. Y hasta los mismos compañeros míos me decían a mí, Juan, este que pasa que nos va a reventar a dos, vamos ya en un sprint, vamos ya en un sprint. Yo conocía a Juan porque salíamos los domingos con las bicicletas nosotros y fui a verlo varias carreras y terminé y le dije, este Saga anda bastante, es decir, no perdió una carrera, en el último año de infantiles no perdió una carrera. Entonces llegamos a cadete, hablamos con Jota Ramos, Joaquín, y pensamos de hacer un equipillo y el primer año de cadete ganemos de 36 carreras que corrimos, 34. Alejandro ganó 19 y las demás los compañeros porque había que trabajar en equipo, podía haber ganado más, pero eso es así. Y te voy a contar una anécdota que no se me va a olvidar nunca porque yo también tuve de juvenil a Mariano Rojas, para descanses por el día. Y nos fuimos en aquella dirección que está el pantano de Santomera, que yo todos los años los llevaba al mismo circuito para ver cómo estaba y tenía los tiempos tomados. Entonces me acuerdo que se fueron para arriba Mariano y él. Y Mariano lo hacía así, miraba, chaga este. Pero luego cuando llegó cumbró, había que bajar, que estaba complicado, y se le fue. Claro, ya cuando bajé muy bien, además, vinimos a mi casa, Mariano se duchó en mi casa y me dijo, eso no hay, ¿eh? Guardar alfaga ese, que eso no hay. Tenemos una familia que nos ayudó mucho, tíos de mi mujer. Y él nos llevaba para correr a Ciudad Real, a todos los sitios que hubiese que ir. Y desde luego ellos se portaron muy bien con nosotros. Su madre madrugando para prepararle el alimento, para que se lo coma a su tiempo, antes de comenzar a correr. Y de eso así, pues, todas las carreras. A las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, han estado en mi puerta para irnos a correr a Madrid. Y entonces resulta que se llamaban el tape web, y comían a las 7, la carrera de las 10, a las 7 del tape web, dentro del coche, dale que te pego. Es decir, ciclismo antiguo, no de ahora. El de ahora es otra cosa. Alejandro tiene 5 años más que yo, y al final era como el referente de, sobre todo todos los murcianos, porque lo vivíamos de cerca, ¿no? Cuando él era, bueno, cuando yo era cadete, él estaba en amateur, y todos queríamos ser como Alejandro, era campeón de España, ganaba todas las carreras. Claro, cuando éramos amateur, ella había pasado a profesional, y el segundo año ya ganando etapas en la Vuelta a España, siendo segundo en el Mundial, y demás. Y claro, para todos era un referente. Hasta juvenil, las familias disfrutamos mucho. Entonces nos dimos cuenta que cada vez iba más, iba, y más, y más, y más, pues que tiene que seguir. Sí, porque si ves que llega a juvenil y no destaca, pues casi lo mejor que puedes hacer es pensar en tu porvenir, no otra cosa. Una vez que ya pasé a amateur, el primer año en Manesto, ya mis primeras carreras ya vi que estaba ahí. Y siendo mi primer año por ahí, por el norte, corriendo, vi que estaba ahí. Entonces vi que podía tener un hueco en el pelotón profesional. Es cierto que el País Vasco siempre ha sido y sigue siendo una carrera durísima, muy exigente. Y bueno, me recuerdo ese día que había un final bastante exigente, con una subida de unos dos kilómetros, dos y medio, una pendiente media del 12, 11, 12 por ciento. Y luego era bajar y meta. Y cuando ya empezamos a bajar, digo, tengo que disputar, tengo que disputar, y fue una victoria increíble. La etapa de Marina, la verdad que... Un poco Vicente Verda me dijo, Alejandro, arranca ya. Estaban 20 kilómetros todavía para llegar a meta. Digo, Vicente, ¿dónde voy? Y dice, no, no, pruébalo, que va la gente, la veo la gente cansada, tal, inténtalo. Iba por delante Piepoli y Una y Osa, creo que iban los dos. Y ya arranqué, me fui para adelante y empecé a hacer hueco y ya vi que le ibas recortando mucho a los dos corredores. Entonces, nada, le entré y ya ellos, claro, empezaron a dudar. Entonces por detrás ya vino el grupo de Darío Frigo, Aitor González, y gente ya muy buena. Y luego en el sprint, cuando yo ya me vi ahí y vi la meta, digo, aquí ya no me gana nadie. Bueno, el podio ya, eso fue muy joven. No lo pensaba porque iba cuarto a la general, ya la última contra reloj en avantos, y de golpe por razo llego a meta y me dicen, no, que has hecho segundo en la etapa y tercero a la general. Digo, no puede ser, no me lo creo. O sea que fue algo increíble. Para mí, hasta este último mundial, el mundial que más ilusión me hizo fue aquel mundial. Por lo joven que era, por ganar hasta Arloa, por hacer yo segundo. Fue algo especial, una ilusión tremenda. Me hacía más ilusión que muchísimas victorias que he conseguido. Aunque un español ahí, sobre todo en la Lieja, la carrera más dura de las clásicas, no teníamos esa confianza. Y llegué en el 2005 y estaba hasta los últimos 15 kilómetros en cabeza. Pero cogí un pajarón en los últimos 15, que en 15 kilómetros perdí 15 minutos. Y al año siguiente coger y ganar flecha y luego ganar Lieja, la verdad que eso fue otro salto de decir, mira, puedo también con las clásicas. Es un poco la gran virtud de Alejandro, ¿no? Te garantiza esa capacidad de ilusionarte allí donde vayas. Y teniendo delante la etapa que se da, lo mismo. Con él es una opción de victoria. Ves su palmarés y realmente la variedad de victorias que tiene, lo hace un poco único. Tener un líder que no te falle, que te disputa y que cada dos por tres remata, es que te da más valor a ti como trabajador, ¿no? Iba bien, pero no tenía realmente buenas piernas. Yo miraba el pulso, 190, 190, casi de ahí no bajaba nunca. Yo decía, no voy a aguantar. Pero yo veía que iban quedando gente y yo cada vez mejor. Y ya cuando arrojó Armstrong y le pude aguantar el envite suyo, el tirón y nos quedamos cuatro nada más, pues ya empecé a creérmelo y a creérmelo y ya digo, esto no se me puede escapar. De hecho, Armstrong me tenía un poco de miedo porque él arrancó por la derecha, por las vallas, se quedó en medio encerrado, que se podía haber caído. Y es porque quería pillarme al despiste. Yo le pude coger la rueda bien y me acuerdo que subí casi todo el puerto sin bajar de 190 y en el sprint cogí 201. O sea que fue algo increíble. En esa vuelta no gané ninguna victoria de etapa, pero gané la general. Pero arrastré durante toda la vuelta un pequeño dolor de rodilla en la rodilla izquierda, que nadie lo sabe. Y por eso no podía hacer grandes cambios de ritmo. Por eso no conseguí ninguna victoria, porque corrí como muy diez. Entonces tengo un muy buen recuerdo de haber ganado, pero también un sabor ahí de decir, gané, pero hay que ver lo que sufrí. Lo que sufrí porque la verdad que la rodilla izquierda me hizo pasar bastante mal. En 2006 había estallado la Operación Puerto. A Alejandro siempre se le implicaba, pero nunca se pudo demostrar su participación. La Operación Puerto se llevó por delante una estructura de dopaje, organizada por Eufemiano Fuentes, y a ciclistas como Ulrich Ovaso. Valverde no dio positivo, pero pagó por ello. Uno de los grandes del pelotón español tenía que cumplir una sanción. Yo estaba consiguiendo victorias, pero yo no tenía ilusión por ser ciclista. Ganaba bien, pero era un sinvivir. Yo me levantaba por la mañana y lo primero que era, era mirar la prensa y mirar internet y ver qué es lo que salía nuevo, porque yo ni sabía, yo era todo sorpresa de ver lo que salía. Mi hijo nació en enero de 2010. Entonces él, digamos que vio como, bueno, como un alivio, y dijo voy a disfrutar ahora de mi hijo, de salir, de... Y los primeros dos años de vida de Pablo, yo creo que fue un poco lo que a él le llenó. Se ha visto que era una casa de brujas, que era una casa hacia mí, que o me cargaba o me cargaba. No hay más que por bien no venga. Para mí, pues esa sanción ha sido para bien. Hay que ser claro, y ha sido para bien, porque mientras que estaba sancionado, yo disfruté muchísimo con la familia, disfruté entrenando. Como no tenía que competir, pues me fui dos meses a la playa y allí pues entrenaba todos los días con la grupeta de la playa y descubrí sensaciones, cosas nuevas, libertad, tranquilidad. El volver y llegar a Australia una carrera World Tour y ya conseguir una victoria en la etapa más importante, pues eso quiere decir que el Alejandro Valverde no se había descuidado, que había estado siempre entrenando bien y que después de lo que había pasado seguía siendo el mismo, o incluso mejor. Quería ganar el Tour, sabía que ganar era muy difícil. Luego quería optar al podio y llegar a ese Tour después de estar trabajando para Nairo, hacer segundo Nairo, yo tercero, primero front, llegar al P2 y después de luchar, después de haber arrancado, haberme sacrificado esa misma etapa para Nairo y todavía conseguir el podio, pues fue algo tremendo. Exploté de rabia, era de ilusión de todo. Tercer puesto, Alejandro. Muchas gracias. Este es algo que pensé que he dado toda la vida y al final se ha podido conseguir. Qué sufrimiento, ¿eh? Sí, mucho sufrimiento. Este año quiero volver a estar en el Giro. Me encantó y tengo la sensación de que me he perdido una carrera bonita y que podía haber disfrutado más. Pero bueno, llegué, gané etapa, hice tercero en la general, disfruté. Yo creo que tanto Alejandro como yo incluso hemos sido hasta mejor ciclistas por la propia competitividad que teníamos entre nosotros, ¿no? Había carreras, sobre todo, desde el principio de temporada, ¿no? Vuelta como Cataluña, como País Vasco, como París-Niza, en las cuales el principal rival tuyo prácticamente éramos el uno y el otro. Yo sabía que cuando iba a vueltas post-tipo Cataluña que tenían una influencia muy grande, por ejemplo, las bonificaciones, sabía que con Alejandro lo ponía dificilísimo. ¿Por qué? Porque en cuanto llegábamos en un grupito, ¡pum! cogía bonificaciones y no era complicado recuperarlo, ¿no? Como rival era durísimo, o sea, yo me recuerdo que cuando ya me mandaban la convocatoria de las carreras casi casi miraba más la del Movistar para saber si venía él o no para saber qué podía hacer en esa carrera. Con lo que ha faltado en su carrera, creo que poquí puede decir que no ha faltado. Durante la concentración de pretemporada le preparamos una sorpresa. Alejandro cree que va a charlar con un zué, pero realmente va a encontrarse con los ciclistas que siempre ha tenido como referentes, Pedro Delgado y Miguel Indurain. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hombre! Muy buenas. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué? Muy buenas. Gracias. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien. ¿Te has emocionado más que cuando ganaste el Mundial o no? La verdad que he sorprendido y emocionado también. Sí, sí, sí. Contento, contento de estar aquí con vosotros. Cuando empecé con las primeras pedaladas, pues primero tú y luego ya con Miguel, pues sí que en el 88 estaba ganando el Tour. En el 88, 8 años. En el 89. Y empecé en el 89 a correr, sí. ¿Y te imaginabas que podrías estar un día así con nosotros? Imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Imposible. Imposible. Cuando empecé ni muchísimo menos pensaba que iba a conseguir lo que he conseguido y que iba a estar aquí con vosotros charlando de tú a tú, pues que va. ¿Cómo consigues mantener esa frescura? Nada, yo creo que un poco sobre todo es aparte de, bueno, la condición que ya sabéis vosotros que tiene que tener cada uno, pero el que entrenar no es un sacrificio para mí y para estar en forma no necesito una cantidad de kilómetros, el irme mucho tiempo fuera de casa. Yo me pongo bien muy, muy rápido y eso en casa pues lo cojo fácil. Sí, lo más difícil es el entrenar porque luego el correr si tienes tus ganas de correr y siempre me entras en la carrera. A mí el problema era que ya cuando no empiezas a ganar el entrenar te empieza a pasar el sacrificio. tú entrenabas cuatro kilómetros. Yo entrenaba poco, porque teníamos que entrenar muchas horas. A mí me gustaba correr porque cuando ya no ganas corriendo ya el desencanto, ese sacrificio se te va escapando. Sí, por eso es que a lo mejor a mí llega el caso cuando llegue ese momento que ya veo que no puedo ganar y entonces quieras que no se acabe esa chispa pero como veo que cada año que pasa gano igual y más o más entonces como ya ves que lo tienes todo hecho prácticamente en el ciclismo ya corres tranquilo y luego tienes la forma física pues sale todo mucho más fácil. ¿Tú dónde te ves ahora más? Como las carreras de un día lógicamente pero las de tres semanas ¿la última semana te pasa factura? Las de tres semanas la verdad que es muy exigente. Al final son muchos días estando ahí al máximo nivel la concentración y siempre hay algún día que lo paso lo paso mal. Entonces donde más cómodo me encuentro la de una semana la de un día y luego la de tres semanas me encanta pero siempre los corredores un poco más jóvenes sí que veo que tienen ventajas. Yo no sé yo siempre hablando sobre desde tu punto de vista nosotros éramos más corredores de tres semanas se nos decía en nuestra época que para llegar al Tour había que llegar con ganas de victoria y en este caso nosotros claro no llevamos tiesos de victoria y tú llevas esa cuota ya cubierta con clásicas con victorias parciales de envuelta y a lo mejor llegabas a la Vuelta a España ya con la sensación de haber cumplido en tu palmarés y te faltaba esa necesidad que teníamos nosotros tal vez para decir es que me lo estoy jugando todo. Ahora que estás sacando esa reflexión es posible. Por ejemplo en esta Vuelta a España llego y en la primera semana gano dos victorias de etapa. luego no tenía pensado entrar en la general pero bueno ya te ves ahí y te metes tú mismo en la general pero sí que es cierto que al final cuando ya tienes que darlo todos los dos últimos días los que están realmente disputando la general como que tienen un plus más que me faltaba a mí un plus de exigencia en el cuerpo y cuando me ponía a sufrir a tope y levantaba el pie claro una vez que levantas el pie un poco ya hasta luego. ¿Tienes alguna otra espina clavada o alguna otra carrera pendiente de ganar? ¿O era el mundial? El mundial era siempre la obsesión mía y de muchísima gente porque como había estado tan cerca era la obsesión y bueno ahora más que espina pues bueno quedan cosas muy bonitas por intentar ganar como por ejemplo puede ser la olimpiada pero bueno 2020 que ya había que tener 40 años y veremos a ver de aquí a allí lo que pasa ¿A ti, Miguel? ¿Tú tenías alguna espina clavada? porque aquí de una manera u otra Alejandro y yo hemos ganado la Vuelta a España y tú nada yo muchas muchas espinas tengo ahí clavadas yo no remataba yo al final me costaba rematar sobre todo carreras de un día no había forma pues no tenía tampoco mucha experiencia en correr ese tipo de pruebas y tengo pues la vieja Bastos Vieja que corrí muchos años hice cuarto hice ahí entre los primeros pero no y era una carrera que me gustaba y luego Vuelta a España que hice siete pero no llegué segundo siete vueltas llegaste a hacer siete vueltas sí, nos metían todos los años ¿que crees que no había corrido ninguna vuelta? no, sí, sabía que había corrido si es que es muy malo pero que había corrido siete tantas no le tuvimos que mandar a Italia para que ganase algo luego el Mundial he hecho hasta segundo, tercero cuarto estaba ahí una deuda pendiente pero no, no acabe de rematar gané el contra del O que ya me valía y luego Olimpiadas así el contra del O también pues yo siempre recuerdo yo el vieja para mí fue una carrera que me hubiese gustado ganar también me pasó igual estuve ahí cerca dos años y no tenía bastante experiencia porque se decide siempre en el mismo momento entonces corrías dos, tres y claro se olvidaba donde se jugaba la carrera ¿no? al final está el Tour el Tour es todo ¿ser o no ser? un poco la referencia de el ciclismo ¿qué tiene el Tour? tú Miguel que lo has ganado cinco veces ¿qué tiene el Tour? es la mejor carrera donde van los mejores si es un escaparate para el corredor no, no di la verdad lo que nos has dicho antes fuera de micrófono ¿qué tiene el Tour? te dan todo gratis y alguna vez que corres te dan todo gratis vas ahí a la salida una Coca-Cola toma un bidón te dan de todo a la llegada te daban en nuestra época Coca-Cola pero los Perrier íbamos locos para Perrier ahí había sí, sí tú no te imaginas es que ahora porque lo están repartiendo había otro sprint pero mucho más agresivo que el sprint masivo porque a los 100 metros nada más pasaban había un camión un camión donde llegaban 180 tíos muertos de sed porque los masajistas no estaban ahí esperándonos claro, no les dejaban eso estaba todavía mucho más acotado que ahora entonces llegabas allí al camión este Miguel ¡uy, perdona Miguel! toma codazo el tipo de calor le pisabas el pie allí bueno unas barbaridades o sea mucha más agresividad que los sprints ya sí, sí ahí entonces entrabas a saco eso ha cambiado ha cambiado bastante no, ahora tienes tu propio masajista que te doy lo que tú quieres tu post-training lo que quieres hay una anécdota que me pasó por desgracia en el tour del 84 me caigo y me rompo la clavícula claro, tú estás ahí destrozado en el hotel y José Miguel Echevarris me viene José me viene tranquilo Pedro este es el mejor sitio para caer pues maldita la gracia claro, todo el mundo se ha enterado yo vuelvo a España que todo el mundo llamándome todo el mundo me llamaba te caes con el mayor respeto en la vuelta a Murcia no te llama nadie no se entera nadie que te ha roto la clavícula que va, que va los tiempos han cambiado mucho yo siempre cuento para mí la gran revolución en el ciclismo fue primero los pedales automáticos los frenos los cambios en los frenos los cambios del cuadro tenerlos arriba luego aparecieron los pulsómetros yo tengo la sensación a nivel físico de preparación física limitar el día menos días de competición hombre, eso también el exceso yo digo exceso porque me parece un exceso sobre todo en nuestra época de esa falta de comer sino que cuidado con lo que comes cuidándolo a menú las calorías que metéis sí, hombre eso también está muy medido pero bueno al final el ciclista siempre tiene que comer porque si no no hay energía es la energía yo cuando yo veo corredores que cogen y al día siguiente tienen un fondo y el día anterior no comen pasta o no le meten ni grato yo no puedo ya no hay energía para hacerlo si salgo a entrenar y no he comido la noche antes no he cenado bien estoy reventado yo tengo una sensación nosotros vivíamos un ciclismo más de afición y de sensaciones también cambiamos lo que se comía antes de nosotros aquellos chuletones y aquellas ensaladas y aquellas cosas cuando llegamos nosotros evolucionamos un poco hasta que ahora se ha evolucionado todavía muy bien yo siempre lo comento a amigos sobre todo es que alucinan todos a las 7 de la mañana un plato de espaguetis o de arroz blanco y luego un cacho filetón a las 7 de la mañana 3 horas antes de la etapa filete también no filete no filetón fue filet como llamarían en Francia allí pero cuando estábamos corriendo el país bajo te traían un buen chuletón ahí eso ya no chuletón a las 7 de la mañana no la pasta sí la pasta y el arroz eso no se han perdido eso al final es el hidrato de carbono y la energía del cuerpo cambiando de tema 38 años el tío pero bien conservado bien conservado ahí en Murcia se conserva ¿con qué lo dejaste tú? ¿con cuántos años lo dejaste? yo con 33 yo 34 nosotros éramos no viejos éramos viejísimos ¿a ti cómo te ven? ¿como una momia ya en el pelotón o qué? menos mal que con el casco disimulo un poco y las gafas parezco más joven tú y yo tú y yo que somos ¿qué somos los dos? unos campeones ¿no? hombre campeón campeón aquí el colega yo he ganado 37 carreras ¿tú Miguel? yo no llego a 100 ¿tú no llego a 100? ¿100? sí no sé si me han metido los criterios o no eso te iba a decir yo los criterios no subo tío en mi perparece sale que casi 100 tú ganaste muchas cronos ¿y tú Alejandro cuántas llevas ya tío? creo que 121 o sea y nosotros somos los cracks aquí el crack eres tú sí pero vosotros vi ganado lo bueno que es lo que estamos hablando el tú y le queda y le queda bueno a ver de momento contento contento con todo lo que he hecho y lo que venga ahora ya es un regalo es un portento del ciclismo es un portento de la naturaleza Alejandro encima de la bicicleta es como realmente es él como realmente se manifiesta como persona y como deportista digamos que no hay una explicación única que diga por qué Alejandro con esa edad que se supone que debería de estar ya un poquito digamos en el comienzo al menos del declive de su carrera no es así digamos que es un poco la excepción en ese sentido vincere a 38 años esto es difícil ¿sabes? podemos decir si guardamos siempre otros ejemplos de corridos vincevano por un periodo fino a 33 34 años pero 38 creo que es ya para muchos que vincere solo con experiencia no es posible debemos tener también motores ¿no? podemos decir que al menos para mí puede ser un corredor más fuerte absoluto por un largo periodo de tiempo Alejandro es un es un corredor que se le ve que disfruta como un niño montando en bicicleta ¿no? y a mí me cuesta imaginarme a Alejandro fuera de la bicicleta ¿no? entonces con el nivel tan grande que tiene la ilusión tan grande que tiene yo lo veo muy normal el continuar su disciplina su pasión por la bici porque vive para por y para rendir más en bici ¿no? luego sus condiciones físicas ¿no? que un tío en un deporte de fondo que haces muchos kilómetros que trabajas muchos ritmos para tolerar las subidas para tal siga a los 38 años manteniendo esa capacidad de de llegar a un sprint sí un sprint reducido pero un sprint entre los mejores y ser superior a ellos ¿no? es que tiene talento le vi un detalle en el día de la celebración ¿no? en el hotel estábamos todos pues celebrando la la victoria de Alejandro y pues bueno la cena pues pues ya estaba ya pues uno comía morguesa el otro comía patatas y y me fijé en él y estaba comiendo arroz y le dije Alejandro has ganado el mundial y estás comiendo arroz y él decía no es que no no me gusta la hamburguesa no me gustan las patatas a mí me gusta el arroz después de este año que ha hecho difícil pensar en su en su despedida ¿no? yo creo que él hablaba de la referencia de Tokio pero es que viéndole el nivel que ha dado durante todo el año y lo que a él le gusta este ambiente y necesita no le veo no le veo tampoco relativamente pronto su adiós mi consejo es que él elija el calendario y que ponga unos objetivos que pueda cumplir este año ya no voy a ir a Artur ya de momento ya estamos cambiando pero si algo va bien como mi principio de temporada que siempre estoy ahí que lo hago bien no lo voy a cambiar quiero seguir disfrutando quiero seguir haciendo más o menos ese calendario casualmente este año allí aprovechando el final del mundial ¿no? Sagan un poco él ya se lo había hecho pero volvía un poco tienes que venir Alejandro tienes que venir y me decía lo tenéis que traer que sí que con Alejandro nos puede ayudar un poco a cambiar la carrera y este es capaz de todo sí que es una carrera que hay que saber y conocerla hay que tener el factor suerte tienes que tener mucha suerte pero yo creo que sobre todo quiero estar en ella quiero estar en la salida creo que este año es un buen año por llevar al mayor de campeón del mundo y creo que lo puedo hacer bien y que puedo tener opciones a disfrutar de la carrera siempre teniendo suerte si te pilla en un muro te pilla mal colocado tienes un pinchazo con mucha fuerza que tengas al final no vas a hacer nada seguramente es posible también por Alejandro porque es un corrido que se ha tenido de kilómetros hay uno que se ha disparado en strazos como allí que es un corrido también por él potente veloce puede hacer muchas cosas solo que primero debes tener la experiencia de la carrera puede correr sin expectativas creo es lo que se convierte a Perico Gotomagari Olimpiadas de Tokio pues quien sabe es cierto que voy a tener 40 años dos años mayor que ahora pero no me veo que mi nivel haya bajado me veo que mi nivel se ha mantenido incluso ha subido o sea que quien sabe si si en Tokio le pongo en las quinielas como uno de los máximos favoritos es un recorrido muy exigente con el monte Fuji y hemos estado justamente hace nada hemos estado en Saitama ahí en Japón en una exhibición y hemos estado hablando del tema y ya lo tiene en la cabeza o sea que si va para allá no es de vacaciones lo que está mostrando creo que es de buena cualidad y aunque no creo que le cambia tanto condiciones en dos años en casa es una persona que siempre está alegre siempre está de buen humor le encanta jugar con los niños es un poco pues un niño grande por la mañana su rutina de bici pero por la tarde le encanta estar con la familia pasar tiempo y ya después de tantos años ya sabemos que en ciertas fechas no está en ciertas fechas sí y un poco pues nos organizamos si se va mucho tiempo por ejemplo vuelta a España pues solemos ir a la salida estar dos o tres días a los días de descanso siempre me organizo un poquito y al final parece que no se hace tan largo lo bueno de Alejandro es que no cambia gane lo que gane o sea sigue siendo la misma persona entrenando lo mismo echando los mismos cafés con los mismos amigos un tío súper campechano que se tica con su sombra entrenando que no puedes ir con él porque es tan competitivo que cada día que sale sale jugar contigo y con su gente cercana sigue siendo igual que lo importante aquí vamos con parte de la grupeta de bala verde aquí van todos y bueno esto la verdad que es lo que lo que me da vida a mí y poder entrenar poder entrenar bien bueno y despejarme aparte de entrenar despejarme esto es lo que da gusto entrenar con la grupetica hacer nuestras series nuestros piques sabes tú que para mí aparte de entrenamiento esto disfrutamos no saben ni en bici no saben ni en bici todo perdido mira el java el saltito el espany el cojo pedro abrí todos aquí todos los fieras vamos a tomar un café ¿no? vale 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 bueno ya veis si los poco un poco un poco firmes que los veo que no están muy animados nos vemos chicos vamos yo creo que de la bici nunca se va a bajar bueno ya lo dice si no corre entrenará seguro con su gente con sus amigos enseñará a los niños que es algo que tiene todavía un poco pendiente pero seguirá vinculada la bici seguro yo he creado una escuela y poco a poco va creciendo esa escuela porque el ciclismo a mí me lo ha dado todo entonces yo quiero devolver al ciclismo y a los chavales tener la oportunidad de poder ser ciclista y saber todo lo que conlleva el deporte en general ahora mismo de escuela tendremos alrededor de unos 45 luego 17 cadetes y unos 11 juveniles aquí y ya el año que viene un salto y va más 19 sub 23 y mientras que yo pueda voy a seguir apoyando al deporte base que eso es fundamental yo le veo corriendo siempre es más el día que no sea profesional hará marcha cicloturistas y lo ganará todo seguro porque sin bicicleta Valverde se va a aburrir entonces necesita la bicicleta para ser feliz si me puedo ver ayudando estando ahí dando consejos a la gente joven pues dando ayudándole a que pueda mejorar yo creo que ahí si me veo un poco y luego pues estar a lo mejor vinculado a con Eusebio con Eusebio y bueno al final nosotros nos llevamos muy bien somos él es mi jefe él es mi director pero sobre todo somos amigos y creo que estar vinculado a él pues puede ser bueno para él y bueno para mí yo creo que sobre todo seguir entrenando eso no tengo ninguna duda y seguir haciendo lo mismo que ahora pero sin competir mi entrenamiento por la mañana mi grupeta mi café el disfrutar y y luego pues estar con la familia por la tarde ir hacia atrás Alejandro Valverde está intentando calcular bien las distancias que se revierte para subir ahí hay algún escapado o son estos cuatro ay usted lo merece usted lo merece ay este es delicado a dónde va regando tú solo ay anoche le dije digo que sepas que es tuya tienes que llevártela un punto a mejor arrancado Alejandro vente para acá se lo merece míralo míralo y se lo cree y se lo cree que se lo dije sé que se lo dije anoche así así o m m m m m m m m m ¡Gracias!